Estas son las condiciones en que se encuentra la vía alterna en su tramo Sucúa Puente sobre el río Upano Paso Ceipa, en pésimas condiciones. Han transcurrido cuatro días desde que se registró la creciente del río Upano, dejando sin su acceso principal a la ciudad de Macas. Sin embargo, ninguna autoridad competente ha tomado acciones para dar mantenimiento a esta vía, que ahora se ha convertido en el ingreso principal a la provincia. Bueno amigos, está bien mala, mala la vía, pésimamente mala. Se necesitaría que haga un pequeño arreglo ahora que estamos dando la vuelta por acá, por Ceipa. ¿En este sector de Ceipa con Sucúa? Sí, Ceipa-Sucúa es lo que está lo más malo de la vía. ¿Dificulta el tráfico no tener la vía principal que es por la ciudad de Macas? Mucho, mucho, mucha dificultad para la gente como para los transportistas que somos. Y como dicen los conductores, una vía de primera, porque meter segunda es imposible. Aquí a menos de un metro se encuentra con un bache, y los que pagan los platos rotos son los conductores, con el deterioro de sus vehículos, sin mencionar el gasto doble de combustible, neumáticos y repuestos. Falta que haga un mantenimiento porque se destruyen las unidades y una vuelta tremenda, es muy, se dañan los vehículos. ¿Usted viene desde dónde? Desde Macas, sí. Tener que dar la vuelta, ¿no es como que va a Taisha? Y aquí vamos a Parroquia Macuma. ¿A la Parroquia Macuma? Sí. ¿Dificulta el tema de no tener la vía principal que es por Macas? El obvio, sí, obvio, sí, estamos complicados. Es una tremenda vuelta, y es mucho gasto. Mucho gasto. Sí, combustible, llantas, aceite, es un tremendo gasto como transportistas, dar tremenda vuelta. Por ahora la Policía Nacional ha hecho presencia en el puente sobre el río Upano, para gestionar el tránsito vehicular y precautelar el uso del puente en su capacidad de soporte de peso. Efectivamente nos encontramos en el punto, constantemente brindando lo que es presencia policial, evitando la aglomeración de vehículos en el sector, sobre todo impidiendo el paso de más de dos vehículos de carga pesada por el mismo debido a las condiciones del puente. Estamos con personal policial en turnos constantes, en relevos. También hemos tenido la colaboración de un grupo de seguridad organizado aquí por una comunidad aledaña, las cuales pues de igual manera nos están ayudando en controlando el tráfico vehicular en el punto desde las horas de la mañana. Una vía en deterioro que agudiza la problemática. Mientras que los anuncios de las autoridades provinciales no son nada alentadoras, en el tiempo que tarde la recuperación del acceso principal a la capital de la provincia de Morona, Santiago, Macas. Informó Robinson Rodríguez. Música 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 Música